para que estén en contacto con nosotros. Ahí están, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. También en YouTube. Todo. ¿Cuáles son las redes? Arroba a las nueve y un bajo WTV en Twitter e Instagram y en Facebook a las nueve WTV, pero con letra el nueve en el caso de la página y le da me gusta para que pueda ver todo el contenido. Y si usted no pudo ver el programa, lo puede ver en YouTube. La repetición también. O en nuestra repetición aquí en el 77 de ICI. Que hay mucha gente que nos ve más en la noche. Así es. Oigan, ¿sabes qué? Hay gente que nos ve en ICI y, por ejemplo, tiene un familiar que no tiene ICI y le puede decir venos en Facebook. Ah, o en YouTube. En YouTube también nos puede ver, ¿no? Oigan. ¡Oh! Gotitas de sabiduría. De sabiduría. Oigan, pues vámonos a este tema que sin duda nos ha dejado muy preocupados y cristes. Y ya por fin pudimos tener un contacto con el médico forense Eduardo Sánchez, que usted conoce, que es nuestro colaborador. Que él tuvo acceso a la investigación del médico forense que estuvo a cargo de la autopsia del productor Santiago Galindo. Y esto fue lo que nos dijo. Cuéntenos, ¿qué es lo que usted ha podido averiguar y con su experiencia sobre el caso del productor Santiago Galindo? Tendremos que hacer revisión de todas y cada una de las cámaras de seguridad que tenemos ahí sobre la región donde fue encontrado dentro de su vehículo Kia y obviamente ver otras cámaras previas para ver qué es lo que pasó durante el trayecto o qué es lo que originó que lo llevara a esta decisión o qué fue lo que pasó. Oiga, doctor, de acuerdo a su experiencia y las imágenes que podemos tener, tiene las dos manos muy cerca de... en medio de las piernas y el arma. ¿Usted cree que esto pueda ser posible si él se disparó con las dos manos en la boca? ¿Que tenga esa caída a las manos? Sí, yo creo que sí. En una de las imágenes lográbamos apreciar que se trata de un revólver de gran calibre, es decir, no es pequeño por el tipo de cañón que se ve. Obviamente esperaríamos el resultado de balística, todavía no tenemos resultado del tipo de arma. Nada más sabemos que es el revólver, pero se ve que es grande, entonces sí necesita la fuerza. Ahora, recordemos que una persona cuando se va a suicidar y realmente trata de que sea una muerte rápida y que no duela. Desafortunadamente ese es el temor. Es una lesión que va a ingresar a nivel del paladar superior. De hecho, presenta una fractura expuesta, eso que es el macilar superior, la lesión de ambos dientes sensitivos superiores, la lesión que se va al paladar y de ahí sube hacia el cráneo. Y eso es lo que le ocasiona la muerte. ¿Hubo algunos rastros de violencia, o sea, de que tuviera algo en el cuerpo que pudiera sospechar que alguien lo haya agredido antes? No, no presenta ninguna otra lesión, ni siquiera de data antigua para pensar que hubiera tenido alguna agresión por una tercera persona en otro momento, en días recientes o algo, nada únicamente presenta. Las lesiones por proyectil de arma de juego sí presenta dos moretones, lo que conocemos, bueno, son dos equimosis, más bien olviden el término moretón, dos equimosis y un hematoma, pero son en el trayecto donde pasó el proyectil de arma de juego, es decir, son lesiones coincidentes con el paso del proyectil, no fueron ocasionadas de manera externa por un efecto contuso. ¿Se pudo ver algo de algún examen toxicológico o algo así, doctor? Sí, obviamente, como se trata de un proceso de muerte violenta, ahí está ante una agencia del Ministerio Público, y obviamente todos los hechos como fue encontrado, se realiza un examen toxicológico, de este todavía no tenemos resultados, esperaríamos obviamente que se integrara en la carpeta de investigación, o esperar los resultados por parte de química forense para saber qué es lo que tenía, si es que estaba alterado mentalmente con alguna sustancia. Bueno, pues ahí está lo que nos dijo el médico forense, fue breve, fue conciso, y el compromiso que vamos a despegar.